Para el segundo semestre del 2019, junto con los trabajadores oficiales, administrativos y funcionarios, hemos hecho un gran esfuerzo para recibir a nuestros estudiantes y profesores de la mejor forma posible. Se han hecho mantenimientos y adecuaciones en las instalaciones de la calle de 32, organizando todos los bloques, todos los espacios, para poder tener un espacio que sea digno para la formación de maestros. Bienvenidos y bienvenidas a la universidad. Esta es tu segunda casa. Cuídalo. Se han adelantado importantes obras, como la casita de biología, recuperando este patrimonio histórico y cultural, en donde podemos adelantar procesos formativos con todos nuestros estudiantes de la universidad pedagógica. Casita de la Vida o Museo de Historia Natural. Aquí están las colecciones biológicas que están registradas en el Instituto Humboldt y podemos adelantar visitas de colegios, puestos formativos en todas las áreas de conocimiento. Tenemos que quererla, protegerla y cuidarla. ¿Por qué? Porque nosotros somos pedagógicos. Así mismo usted tiene que quererla. Porque todo esto se ha hecho con recursos del pueblo colombiano. Se ha hecho también con recursos propios de la universidad. Un gran esfuerzo que la universidad pedagógica se lo merece. Bienvenidos a la Universidad Pedagógica Nacional. La Universidad Pedagógica Nacional merecía una entrada diferente. Hemos trabajado para poder modificar y hacer más ágil el ingreso. También poder posicionar y visibilizar mejor a la universidad pedagógica hacia el exterior. Y quizá por eso surge toda esta inquietud de qué podemos hacer, no solamente para facilitar ese proceso, sino al mismo tiempo para crear un referente de identidad institucional, un carnet que esté a la altura de la Universidad Pedagógica Nacional. Y que nosotros podamos hacer un uso respetuoso, cuidadoso, responsable, pues en efecto este carnet que viene a ser como la llave de entrada de esta casa. Para que podamos cuidarnos todos y poder reconocernos por lo que somos. Somos pedagógica porque formamos los mejores maestros para el país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!